hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez os traigo una estupenda partida del campeón del mundo del mundial de blitz esta partida se jugó en la ronda número 13 y la jugó high martir o sean una partida muy intensa una partida muy bonita recordad que martir o sean hizo un muy buen mundial quedando número 3 empatado a puntos con hikaru nakamura que quedó segundo por lo tanto estaba en plena forma y en esta ronda como os digo jugaba con magnus carson magnus carson el campeón del mundo conducía las piezas blancas salía con b3 una apertura ninzo larsen aquí las negras respondían con e5 poniendo un peón en el centro alfil b2 jugaba magnus carson atacando ese peón y ahora las negras juegan con caballo c6 todo esta es la variante principal de la ninzo larsen donde las blancas juegan con e3 y la idea de esta apertura es llevar el alfil a b5 cargarse ese caballo y el peón central se queda sin defensa esta es la idea bien caballo f6 juega martirosia pero aquí carson pues se desvía de los caminos más trillados de la ninzo larsen y juega caballo f3 que no es la variante principal como os digo ya que la variante principal es b5 con la idea de capturar el peón central y si las negras pues avanzan evidentemente el caballo siempre estará clavado también y la idea de la blanca es cambiar ese alfil por ese caballo para tampar el peón y tener una muy buena posición no vamos a profundizar en esta variante ya que carson el campeón del mundo saca su caballo f3 y toca el peón de e5 dos veces aquí martirosiana avanza el peón atacando al caballo el caballo se va de 4 enfrentando los caballos alfil de 5 las negras ya tienen preparado el enroque han sacado su alfil han sacado su caballo están mirando al caballo central de magno carson con cara de poco amigo carson le da igual y enfrenta a los peones tratando de eliminar ese peón tan avanzado que han puesto las blancas se intercambia los caballos caballo por d4 tras e por d4 el alfil queda atacado el alfil de martirosian por lo tanto lo retira en este momento y d por e4 a lo que las negras responden con caballo por e4 recuperando su peón bien en este momento carson juega pues alfil de tres toca el caballo central y aprovecha para ya preparar el enroque de hecho los dos jugadores tienen el enroque preparado ya aquí las negras defendieron al caballo con d5 y los dos se enrocan ponen bajo seguridad a sus monarcas caballo de dos enfrentando los caballos las negras cambian caballo por dedo y dama por dedo bueno las blancas tienen ya las torres comunicadas y han sacado la dama ambos jugadores tienen la pareja de alfiles y ambos tienen una estructura de peones bastante decente por lo tanto la partida continuó con dama f6 tocan el peón central pero cuidado que ese peón es muy peligroso comerlo como muchos sabéis de hecho tras torre a e1 centralizando la torre el campeón del mundo llevándola a la columna abierta las negras ni miran el peón central de magnus carson comérselo sería un error o sea zamparse ese peón sería un error porque han perdido piezas ya que las blancas pueden capturar tranquilamente sin que las negras puedan capturar a su vez el alfil porque si lo capturan se quedan sin dama ya que las blancas tienen en este momento el típico golpe táctico de alfil por h7 jaque y una vez se coman al alfil han perdido la dama por lo tanto alfil por d4 ni lo mira martir o sean y juega alfil de 7 de esta manera también comunica las torres aquí las blancas jugaron a 4 la idea es sencilla a 5 y me zampo el alfil sencillamente quedaría encerrado el peón está defendido por la dama por lo tanto las negras juegan con c6 para darle una ventanita de escape a su alfil dama b4 de hecho la idea en algunas posiciones echar a ese alfil y me como el peón que quede sin defender pero claro también el peón de a5 va a quedar sin defender por la dama vamos a ver esta variante porque es la que se produce en la partida tras dama de 8 alfil a 3 cuidado con esta jugada porque el campeón del mundo amenaza a ganar una calidad con dama por f8 dama por f8 alfil por f8 y por f8 han ganado una calidad las blancas por lo tanto hay que defenderse de esa amenaza y lo hacen las negras apartando sencillamente la torre tras los cambios en la columna torre por e8 dama por e8 ahora a 5 molestando a ese alfil como hemos dicho y detrás queda el peón sin defender pero tras alfil de 7 claro está que el peón está sin defender pero la dama también está defendiendo el peón de 5 las negras saben que si se comen la blanca el peón lo recuperan karsen entra a esta variante alfil por d7 ganando ese peón tocando al alfil pero las negras salen de la amenaza capturando en a5 también recuperando el peón es verdad que a las negras se les queda un peón aislado un peón aislado en al que karsen detecta rápidamente y va a atacarlo directamente alfil de 5 ya están tocando dos piezas a ese peón se defienden las negras tocando a la dama y ahora juegan al dama a6 que siguen tocando el peón y tocan al alfil parece que han defendido las negras de hecho lo defienden porque si captura van a digamos arreglarle la estructura a las negras por lo tanto karsen retira su dama dama a1 alfil e6 y ahora torre 1 de esta manera el campeón del mundo está dando rayo x a esa dama podría venir un peón a molestar a ese alfil y la dama quedaría atacada por lo tanto para quitarse de complicaciones pues juegan dama de 7 a lo que el campeón del mundo juega dama c1 intentando llevar esta dama al flanco de rey y ahora aquí juegan alfil por c5 cambiando eso al filet de por c5 y ahora hay una jugada de martir o sea aunque no en la mejor aquí en esta posición lo mejor es dama c7 esto es lo mejor para negra ahora vamos a entender por qué bueno básicamente porque controla la entrada de la dama a f4 desde c7 esta dama controla esta entrada pero la jugada que hace martir o sea aunque es de 4 permite a la blanca golpes como el primero dama f4 tocando a la torre y la dama se ha incorporado al ataque sobre el monarca y vemos que ese monarca no está muy bien defendido sobre todo su punto h7 que el alfil lo está mirando podría incorporarse una dama que ya está en ese flanco la dama de la dama del campeón del mundo podría incorporarse a atacar ese punto de hecho tras torre de 8 lo que juega aquí karsen antes de atacar es incorporar el peón de h como ariete quiere llevar el peón hasta la casilla h6 donde estaría pues incluso creando amenazas por las casillas por las casillas negras si avanzan g6 en algún momento y el peón ha llegado a h6 aquí juegan dama de 5 martiros y en ataca el peón débil que está en c5 pero esto lo aprovecha magnus karsen rápidamente para meter una torre al ataque también tocando a la dama y a la vez defiende su peón por lo tanto dama de 7 martiros y en tiene que retirar la dama y ahora h5 sigue ese peón su avance dispuesto a romper el enroque de las negras aquí la dama intenta incorporarse digamos para dominar las casillas negras y le juegan esta porque bueno no puedan jugar dama g5 dama efe 6 pero ahora el campeón del mundo hace una amenaza mortal ya directamente no sólo está amenazando el peón de c6 que si lo captura se quedará el peón pasado sino que hay una amenaza letal dama por h7 jaque rey efe 8 y dama h8 mate por lo tanto hay que atender a esa amenaza juega g6 fijaos el que no la entienda a cualquier jugada pan el rey se mueve y dama h8 mate por lo tanto lo que juegan es g6 para impedir que esa dama no entre en el flanco de rey porque si por ejemplo aquí juegan la jugada dama de 7 diciendo oye el rey siempre se puede escapar la dama va a entrar y se va a hacer parto a los peones del flanco de rey por lo tanto tampoco es buena así que como os digo juegan g6 la g6 dama por c6 cárcel se zampa al peón y obtiene un peón pasado y bien le toca a las negras ahora las blancas ya tienen una ventaja bastante grande con ese peón pasado con la torre muy agresiva con el peón h que se puede estar metiendo en h6 creando en el futuro muchísimas amenazas de mate de pasillo sobre el monarca de las negras en la última fila y además por las casillas negras también podrían tener problemas pero es que la jugada que hace martirosian aquí es bastante mala juega torre c8 atacando a la dama dice oye me voy a comer el peón que está detrás este seguramente era su pensamiento no sólo te ataco a la dama sino que te voy a comer ese peón pasado en algún momento pero evidentemente nada de eso va a suceder ni nada de eso es cierto ya que cárcel le mete el último zarpazo el último bombazo de la partida que hace a martirosian abandonar inmediatamente os invito a parar del vídeo intentar pensar que juega aquí el campeón del mundo para que martirosian se rinda bien la jugada es sacrificio de dama brutal este momento martirosian se rinde ya que ha perdido una torre y no puede capturar la dama que ha sido sacrificada porque si la captura la dama negra también perece torre por e7 y las negras como podéis ver tienen una torre de menos por lo tanto por eso martirosian se rindió ante ese sacrificio de dama dama por c8 bien amigos espero que os haya gustado un montón este vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta también en la descripción del mismo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré podéis jugar al ajedrez también todas mis redes sociales y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos os dejo un gran saludo para que os dejo un gran saludo para que os dejo un gran saludo para que os dejo el